Vengo de provincia, soy rancherito Soy muy humilde y de buen corazón Y no me avergüenza la vida del rancho Porque ahí en el rancho me siento mejor Bonita la infancia y la adolescencia Bonito ese tiempo que en mí ya pasó Alegre jugaba a las canicas La rayuelita, el trompo y avión Con los pies descalzos, la ropa rompida Casita de adobe, techo de cartón Y aunque la pobreza era muy extrema Yo sonreía y me sentía mejor Y ahí le va un saludo para mi gente humilde y trabajadora Que lucha y lucha para salir adelante Que esté la reina del sentimiento ranchero La dinastía de Tuzantla Arando la tierra, sembrando el maíz Y trabajando de sol a sol Había cosecha nomás pa' comer Porque para lujos nunca alcanzó Yo nunca vi renegar a mi padre Pero pensativo si lo miré La que renegaba era mi madre Pero hoy que soy grande la entiendo también Con los pies descalzos, la ropa rompida Casita de adobe, techo de cartón Y aunque la pobreza era muy extrema Yo sonreía y me sentía mejor